¿Cómo es tu experiencia con el violista? Una superproducción, mucha gente en escena, una obra tremenda. Mirá, fue increíble porque es una obra que es uno de los cinco musicales más vistos y que están, he dicho por los expertos, que es de los mejores que hay. O sea que ahí había una historia para contar, la música es maravillosa. Tuve la suerte de trabajar con Gustavo Zahap, que es un director que hoy está trabajando en Broadway, en Corea, en todos lados, y con actores que, bueno, Raúl Abie, que es un genio. Y la verdad que me dio el gusto de cantar, de bailar. Yo estudié canto, estudié baile, estudié actuación, pero la realidad es que nunca había hecho las tres cosas juntas y fue puro y exclusivamente que ellos confiaron en mí para hacerlo y, bueno. ¿Anduvo muy bien? Estuvo muy bien. La verdad que me defendí bien, tuvo buenas críticas la obra y creo que ahora volvemos con la obra. Está buenísimo. Sí, sí hay una posibilidad ahí de hacer gira o de volver a Calle Corrientes. O sea que este año te vas a abocar a por ahí esta vuelta al teatro, a una película. Hubo propuestas ahí de Telefe para tira y todo, pero estoy analizando. Estoy como con muchas ganas de trabajar, pero por otro lado también muy selectiva en tener ganas de que me guste el personaje, que me guste el proyecto. Como que se tienen que dar varias cosas hoy para decir que sí, tengo hijos muy chiquititos. Que no tiene que ver con eso decir, dejo de trabajar, nunca deje de trabajar, pero sí que estoy como súper enfocada a hacer cosas que me apasionen y que me gusten mucho. Aparte de ese tiempo que no le das a tus hijos chiquitos hoy, decís, no vuelve. Entonces tengo que elegir algo que esté bueno. Sí, aparte por suerte elegí una carrera que es súper creativa, ¿viste? Que digo, tengo que, lo doy todo. Cuando trabajo lo doy todo y bueno, ahí esperando como, analizando, pero esperando el proyecto que me llegue, que me guste. Me quedó una. Escuché que hiciste muchos papeles donde te casás, pero en la vida no llegó todavía. No. Hoy he justo hablado con Germán, te venía acá, che, ¿te parece? Fin de año. Estamos ahí, ¿viste? Como, puede que en unos meses les digamos sí o puede que el año que viene. Estamos ahí como dando vueltas. ¿Quién tira más? ¿Vamos a cazar? ¿Vamos a cazar? Los dos, los dos tenemos ganas y a los dos nos da como fiaca toda la movida. Ah, la organización. Bueno, es que a nivel personal y profesional tenemos mucha gente que queremos que estén todos y es mucho también. Entonces hay que ponerle mucha energía a eso.